Rafa Desarrumado, milionários, Pedrinho. Mesmo ali com uma falta, ele soltou para o Paulinho. Golaço do Mookie! Golaço do Mookie! GOOOOOOOL! BOOM! É do a 7, gol! É uma procura do jogo direto. Pedro Gonçalves a tentar aqui surpreender o guarda-rede. Que golaço! Que golaço! Pedro Gonçalves! É um golo sensacional! Depois da letra de Nuno Santos no último jogo, este chapéu perfeito de Pedro Gonçalves a dar o empate ao Sporting em Londres. Este vai ficar de boca aberta. Que grande grande gol! Tio libre para Serro, vai ao centro, atrás para Aquino! Ele soltou! É um golo sensacional! É um golo sensacional! É um golo sensacional! y 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 ¡Hablo! ¡Va! ¡No le da todo! ¡No le da todo el lugar! ¡No les da todo! ¡No le 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 da todo! Elie does really well to head that ball away on the edge of the box. ¡Oh, extravagant! ¡Incredible! ¡Johnny! ¡Malé! ¡Dumbfounded! ¡Everybody dumbfounded! ¡Amada goes for... ¡Tiago Amada! ¡That is world class! ¡Vamos! Es como ahora mismo con un doble lateral y viendo también lo que tiene en defensa... ¡Mira Morales! ¡Es golazo! ¡Es golazo! ¡Es golazo! ¡Es golazo! ¡No! ¡Gol! ¡Olha a bola! ¡O Juninho Valora! ¡Já entregou para o Marcelo Ramón de Pochete! ¡Olá! ¡O golazo! ¡Que golazo! ¡Que coisa linda! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Que espetáculo! ¡Gol de placa! ¡Que coisa linda! ¡Gracias!